Muy buenas noches nuevamente, bienvenides a Heredar en Paz. Hoy estoy con camisa y todo. Si es la primera vez que me ves, yo soy Keila. Si quieres llamarme por mi título, pues la licenciada Keila María Díaz Morales. Pero siempre prefiero que me llames Keila. Incluso prefiero tutear. Si de pronto te tuteo, no te sientas mal. Es que me gusta sentir a las personas cerca y me gusta que me sientan cerca también. Porque me gusta intentar alejarme de esta dinámica de, ay, la licenciada. Fui a la oficina de la licenciada a orientarme. Pues estoy como buscando algún problema o tengo algún problema. No, quiero que sea una relación más íntima. Así que, Keila para ti, un placer. A ella magnífica. Te saludo. Bienvenida, profe. Que eres nuevecita por aquí, por este espacio. Les estaba contando que había dos temas para la noche de hoy. Los temas propuestos eran si exigir herencias a personas es maltrato. Y en el caso de envejecientes podría ser incluso explotación financiera. O los nuevos derechos de la persona que queda viuda. Ganó el segundo, los nuevos derechos de la persona que queda viuda. Yo ya di un taller sobre eso y el interés fue evidente de las personas para entonces saber cuáles son esos nuevos derechos. Pero las consultas siguen. Así que, a petición popular, aquí estoy, hablándoles sobre ese tema. Les adelanto que en el día de hoy salió el episodio número 20 del podcast. Así que este contenido que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy está bien organizadito, bien sintetizadito en ese episodio del podcast. Por si quieres repasar o por si se lo quieres compartir a una persona. Y si esa persona es en visual, pues le compartas el video para que me vea el rostro. Bueno, Henry, saludos a ti también. Y por acá saludos a la comunidad de Facebook. Estoy conectada en las dos aplicaciones. Por eso me ven mirando a ambas partes. Pues bien, lo primero que les quiero decir. Miren, si llevan algún tiempo siguiéndome, ya deben haberme escuchado hablando sobre esto, pero se los repito. Estamos hablando de los nuevos derechos. ¿Por qué nuevos? Es importante que sepan, saludos Mortis Soto, que el 28 de octubre de 2020 entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico. Y con la entrada en vigor de ese nuevo Código Civil cambiaron sustancialmente las normas que fijé, las relaciones entre las personas, incluyendo lo que tiene que ver con las herencias y los testamentos. Entonces, una de las áreas que sufrió o enfrentó mayores cambios fue el asunto de la persona viuda, que en derecho se le llama cónyuge supércite. Así que si de pronto se me escapa y le digo cónyuge supércite, usted piense en la persona que quedó viuda. Saludos a la licenciada Yasmín Colón, mi amiga la abogada que se unió. Les recomiendo que la sigan a ella también. Ella toca muchos temas de laboral y es muy beneficioso el competido que ella comparte. Aparte de que tiene un book club maravilloso en el cual yo soy parte. Y estuvimos leyendo vivamos mientras. Bueno, pues bien, habiendo dicho que hay muchos cambios en el nuevo Código Civil de 2020, vamos entonces a cuáles son esos cambios que tocaron lo que tiene que ver con la persona viuda. Primer detalle, que es la consulta que más me hacen y la pregunta que más me hacen. Persona viuda. Persona viuda es la persona que estaba legalmente casada. Hay muchas personas que piensan, no, porque si pasan 5, 10, 7 años, 20, pues entonces la relación de convivencia se trata para todos los efectos como una relación de matrimonio. Mire, no. Eso aplica en algunas otras jurisdicciones, pero no es así en Puerto Rico. Si usted interesa proteger a su pareja con los derechos de herencia o interesa a usted protegerse, pues ahí usted tiene una buena razón para casarse. Porque si no se casa, tiene pues dos opciones. La de casarse. Y si no haces esa, pues entonces debes otorgar un testamento. Deben otorgar un testamento en el cual se protejan mutuamente. Por ejemplo, de una de mis primeras personas clientes, hicieron un primer testamento cuando estaban solteras, pero estaban con una relación de pareja. Y luego, cuando se pudieron casar, hicieron otro para que pues constara y demás, y pues poder actualizar el estado de su relación ante el estado de derecho en Puerto Rico. Bueno, pues bien, dicho eso, reiterando que la persona viuda es la persona legalmente casada. Y si usted convive con su pareja y no está legalmente casado, debe tener claro que no tendría derecho a herencia si la persona fallece sin testamento. Vamos entonces a tocar cuáles son los derechos que sí cobijan a la persona que está legalmente casada y que queda viuda. Saludos a los bolsillos Puerto Rico y Selimarrero MP. Saludos, muchas gracias por estar por aquí. Pues bien, lo primero que les voy a hablar es un cambio sustancial que hay en el Código Civil y tiene que ver con la legítima. ¿Qué es la legítima? En palabras sencillas, la legítima es el mínimo al cual tienen derecho a heredar ciertas personas que la ley protege. Estas personas que la ley protege antes se conocían como herederos forzosos. Herederos forzosos, herederas forzosos. Ahora, el nuevo Código Civil le llama personas legitimarias. Pero la verdad es que nosotros vamos a seguir diciéndole herederos forzosos, herederas forzosos y herederos forzosos. Y para que no entendamos, pues vamos a continuar hablándole así. Pues entonces, herederos forzosos, personas legitimarias. ¿Quiénes son? Les descendientes, les ascendientes y el cónyuge supércite, la persona viuda. Entonces, antes, la persona viuda, pues sí era considerada para esta protección de ley. Sin embargo, ese Código Civil de antes que nosotros teníamos que dice que es de 1930, pero que realmente lo adoptamos de España y que viene de los 1800, la protección que le proveía a la persona viuda era una cuota viudal usufructuaria. Que suena bien complicado y en realidad para calcularlo era complicado también. Pero eso no es otra cosa que una pensión. La persona viuda iba a recibir siempre una pensión vitalicia, una pensión periódica hasta que se muriera. Pero no heredaba, como heredan los hijos, por ejemplo, una parte de la herencia per se. Solamente recibía esa pensión. Y si la persona testadora quería favorecer a la persona viuda, pues entonces a la persona cónyuge que luego queda viuda, tenía que hacer un testamento para así decirlo. Pues, cuando se hacía ese análisis de la cuota viuda usufructuaria, ¿cómo se dividía la legítima? Pues antes, quizás ustedes han escuchado de tercios. Que la gente habla, no, si tienes hijos tienes que dividir la herencia en tres. Pues sí. Antes, si tenías descendientes, la herencia se dividía en tres. Y la legítima era dos tercios de la herencia. Eso quiere decir que la persona testadora tenía que dejarle obligatoriamente a los descendientes esos dos tercios. Y si quería incluir a otra persona, solamente tenía el tercio restante. Te voy a tomar un poquito de agua. Saludos, Brenda Alice. Qué información tan valiosa nos dice Selly Selly. Esto lo necesita saber todo el mundo, la verdad. Y yo pienso que muchas veces evadimos este tema y lo que estamos haciendo es pegándonos un tiro en el pie. Pero bueno, seguimos explicando qué es la legítima. Antes si había descendientes, se dividen tres, dos tercios, van para los descendientes. Si eran ascendientes, entonces hablábamos de mitad. La herencia se dividía por mitades. La legítima, que es el mínimo al cual tiene derecho los ascendientes. ¿Qué quienes son los ascendientes? Padre, madre, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas. Pues sería la mitad. Y la otra mitad pues tú se la dejas a quien tú quieras. Que es la de libre disposición. El primer cambio es que ahora siempre, 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 siempre. No importa si son descendientes o son ascendientes o es el cónyuge solamente. Siempre la legítima va a ser la mitad. Eso de los tercios ya no aplica. Eso de la mejora que se hablaba antes ya no aplica. Ahora solamente es la mitad. Entonces, dicho eso, ya yo les dije que antes la persona viuda recibía solamente una pensión. Pues ahora eso cambió, mi gente. Esto ha cambiado. Ha cambiado. ¿Y cómo? Ahora, la persona viuda va a heredar en el mismo rango y de la misma forma que heredarían los hijos, los descendientes. Ahora la persona viuda está en el primer rango, en el primer turno, junto a los descendientes. ¿Qué significa eso? Si una persona muere y está casada, sin hijes, pues la persona viuda va a tener derecho a la mitad de la herencia como legítima. Eso es sí o sí. Si la persona fallece, está casada y tiene hijes, vamos a decir que tiene dos hijes, pues esa mitad de la herencia que es la legítima se va a dividir en partes iguales entre los dos hijes y la persona viuda. Igualito. Si no hay testamento, toda la herencia, toda, se va a dividir entre los dos hijes y la persona que queda viuda. Si la persona fallece, ya sea como que enviudó, se divorció, soltera, pero tiene hijes, los hijes heredan la mitad. Si no hay testamento, heredan todo. Y si la persona causante fallece y no tiene, no está casada y tampoco tiene descendientes, hijes, nietes, bisnietes, ni nada de eso, pues entonces heredan les ascendientes. Si no hay testamento, les ascendientes heredan todo. Si hay testamento, la persona testadora tiene que dejarle sí o sí la legítima que ya sabemos que es la mitad de la herencia. Y luego, con la otra mitad de libre disposición, si me la quiere dejar a mí, pues me la deja y se la puede dejar a quien le dé la gana. Entonces, dicho eso, les quiero introducir un detalle que es uno de los detalles que más controversia ha generado. Y es que cuando yo te digo a ti que la persona viuda, ayúdale a Puerto Rico, bienvenida, qué honor tenerles por aquí. Si la persona testadora fallece, solamente digamos que queda quien era su cónyuge, y está la persona viuda, y decimos que la persona viuda tiene derecho a la legítima, ya sea la herencia completa porque no hay testamento, o a esa mitad de la herencia si hay testamento y la persona testadora quiere hacer algo con la otra mitad, pues estamos hablando de la herencia completa. Estamos hablando del pote completo. Y eso significa que si ese pote completo incluye bienes privativos, no importa. Los bienes son los bienes, la herencia es la herencia, y la persona viuda hereda la mitad, mínimo la mitad. Y si no hay testamento, pudiera heredar hasta todo. Así que, estas parejas matrimoniales que se han casado quizás no con tanto amor, y que han hecho capitulaciones para separar los bienes y que su esposa, su esposo o su espose no tenga acceso a los bienes privativos, pues esas capitulaciones están muy bien mientras estén vives, pero cuando llegue el momento de la herencia, no existen. El pote es el pote, y se divide entre quienes sean los herederes, no importa si los bienes son privativos o no. Pues bien, dicho eso, podemos pasar a unos artículos nuevos, que yo entiendo que su aplicación va a ser bien interesante. El primero que te quiero discutir es el 1625, y trata sobre el derecho preferente a la vivienda familiar. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que queda viuda va a tener derecho preferente a que se le atribuya la residencia principal de la familia. Si esto es una familia bien acaudalada, que tiene como 10 casas por todo Puerto Rico, no es una opción que vengan los hijos a decir, ah, pues la viuda la vamos a mover a la casa de campo y nosotros nos quedamos con la casa que es la residencia familiar. No, la persona viuda se queda en la residencia familiar si así lo quiere. Si quiere irse, pues obviamente se quiere ir, pero nadie puede sacarla. Lo otro que nos dice ese artículo es que si la herencia no es suficiente para que se le atribuya completa la residencia a la persona viuda, digamos que es una herencia que el activo principal es la casa y que no hay mucho más y que eso es lo que se tiene que dividir, pues la persona viuda va a tener derecho de habitación. Eso significa que tampoco la podemos sacar. Significa que la persona viuda se va a quedar viviendo ahí, si así lo quiere, por el resto de su vida y que se analizará cómo eso se va a interpretar como parte de lo que ella iba a recibir, ella, él o ella. ¿Cómo se va a hacer ese cálculo? Pues ya veremos. Para mí eso está bien interesante. Me imagino que va a traer bastantes pleitos, bastantes litigios y nada, veremos sobre la marcha cómo eso se va desarrollando. Me preguntan aquí si esto aplica, aunque se incluye una cláusula en las capitulaciones. Pues mira, la realidad es que yo interpretaría que sí, que como quiera, la herencia es la herencia, que la legítima es la legítima y el Código Civil no hace ninguna distinción de que para calcular la legítima se saquen los bienes privativos. Pero de nuevo, todo esto es objeto de interpretación. Todos los colegas, nosotros, los abogados notarios, abogadas notarias, abogadas notarias, pues le buscaremos la vuelta y veremos qué cosas prevalecen en el tribunal y cuáles no. Yo no veo que el Código Civil permita una distinción a esos efectos. Vamos a ver qué más me comentan por aquí. ¡Wow! Dato interesante, Brenda Liz. Es un dato muy importante que tenemos que tener en consideración. Entonces, también hay unos artículos nuevos interesantes, pero no tan problemáticos como el que te acabo de indicar. Uno es que vamos a poner que tú estás bien enamorada, bien enamorado, bien enamorada de tu pareja y tú dices, yo le quiero favorecer en lo máximo. Quiero hacer un testamento para que se quede con lo máximo posible. Y luego algo pasa y ustedes se divorcian y pues, como es la vida, pues no te dio tiempo de actualizar tu testamento. Pues no te tienes que preocupar porque ahora el Código Civil dice que las disposiciones testamentarias que tú hagas a favor de tu cónyuge se revocan automáticamente si se divorcian o si el matrimonio se declara o no. Así que ahí hay como que un alivio. Y los últimos dos artículos nuevos que te quiero mencionar es que tenemos el cadáver, las cenizas. ¿Quiénes se quedan con el cadáver? ¿Quiénes se quedan con las cenizas? Tenemos a Elvin Negrón y el personal de Playlist. Saludos, ojos del alma, bienvenides. Pues ahora el Código Civil dice que la persona que se va a quedar con el cadáver o con las cenizas, o sea que lo va a recibir, va a ser la persona que se diga en el testamento o si no hay testamento, la primera persona va a ser nada más y nada menos que la persona viuda. Ustedes dirán, pero ¿por qué se incluye eso? Bueno, yo les puedo dar fe. Como ex jueza que fui. De que surjan muchas controversias en cuanto a eso. Surgen controversias hasta de quién puede entrar al funeral. Y la realidad es que ahí es que tú ves el impacto real que puede tener el desconocimiento sobre estas normas en la unión familiar, en las relaciones entre las personas que quedan cuando vamos partiendo físicamente. ¿Cómo nos va a tocar a todos? Y el último, está bien interesante también, el último tiene que ver con la administración de la herencia. Obviamente si tú haces un testamento, va a administrar la herencia a quien tú decides. Pero si tú no haces esa designación de quién va a administrar la herencia y el tribunal tiene que entrar a decidir, el código civil enumera una lista de a quien tú vas a considerar en orden de preferencia. Y en primer lugar, le toca nada más y nada menos que a la persona viuda. La importancia de este artículo la puedes ver si imaginas una herencia que incluya un negocio bien abundante que esté en funciones. Pues ahí esto cobra importancia. Entonces, ¿cuál es la utilidad de que tú sepas todo esto? ¿Cómo esto podría impactar tu vida? Pues bueno, como te dije en el principio, como la herencia no va a corresponder a las personas que convivan. Si tú convives con tu pareja y tu interés es que ustedes se protejan mutuamente, pues es un buen momento para ir planificando una ceremonia nupcial. Pueden casarse, pueden casarse o pueden hacer el acto de realizar un testamento si por alguna razón eso del bodorio no está en tus principios, en tus preferencias. Si tú estás casado y por alguna razón tú no quieres que tu cónyuge se quede con todo o que reciba lo menos posible o quieres favorecer a alguien por encima de otra persona pues debes hacer tu testamento. Y, bien importante, si tú te separaste de tu esposo, esposa, esposa legal y no te has divorciado pues mire usted debe tomar una decisión y tomar una acción sobre eso porque si usted de pronto fallece sin testamento ese ex suyo pues se va a convertir en su heredero por su ser o en su persona legítima. Y, obviamente, si tú eres hije, niete, ascendiente, familiar de una persona que está en esta circunstancia pues mi recomendación siempre va a ser que se orienten todos sobre estas normas porque van a impactar a la familia. Hay familias que entienden que hacer testamento no es necesario. Ustedes saben que yo pienso que todas las personas deben hacer su testamento aunque sea hológrafo. Y a veces lo piensan porque quizás no son unas familias millonarias ni nada por el estilo pero cuando llega el momento de la última muerte física de cada uno de los miembros de la familia y empieza a surgir ese momento de ajá y qué hacemos con los bienes qué va a pasar ahora pues cuando empiecen a surgir todos estos cambios todas estas ideas quizás hay alguien que todavía piensa que tiene derecho a los tercios o que no tiene el conocimiento actualizado ahí es que empiezan las opiniones a chocar y se potencia la posibilidad de conflicto. Y no queremos eso queremos que simplemente la familia pueda vivir su duelo en paz tranquilos que cada cual reciba lo que tenga que recibir y que nadie lo cuestione y que todo pues fluya ¿verdad que sí? Eso es todo lo que queremos en este proyecto. Pues increíblemente he cubierto el material que quería cubrir con ustedes quisiera saber si tienen alguna pregunta como dije al principio hoy salió el episodio número 20 del podcast de Heredar en Paz con este contenido así resumido digerido por si lo quieres repasar nuevamente o por si se lo quieres compartir a una persona que tú entiendes que lo necesita si quieres orientar a tu familia sobre este tema pues tienes esa herramienta por ahí ¿y qué más? ¿qué otra noticia? gracias gracias profe ya me dices que sí todo valoro mucho valoro mucho tu feedback más viniendo de una profesora también quiero comentarles que hoy estoy un poco me ven así como que un poco destruida y medio malita de la garganta pero estoy bien estuve enferma la semana pasada pero ya me estoy recuperando y tuve un día bien, 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 bien fuerte porque hoy recibí hice muchas cosas entre todas esas cosas recibí la versión bastante final de la portada del libro de Heredar en Paz lo trabajó la trabajó la cubierta Betsy Serrano Betsy Serrano es la misma que me hizo la cubierta de digamos mientras es la que ha trabajado la imagen de Heredar en Paz todas las cositas chulas que ven los colores el logo todo lo ha trabajado ella y pues hoy me envió la portada y fue un momento demasiado emocionante tan emocionante que tuve como que yo me estaba mejorando y de pronto me quedé sin energía me tuve que acostar a dormir un rato y todo porque no podía bregar con la emoción y estuve estuve cuadrando unos cuantos detalles en cuanto a toda esa aventura de lanzar el libro para ustedes voy a tratar de lanzarlo este año pero si se me atrasa y me coincide con esta otra producción que tengo aquí que la mira viento en popa pues entonces lo dejo para enero pero nada a las personas que estén bien pendientes y todo eso estoy pensando hacer quizás una pre-venta y adelantárselo para que tengan el conocimiento ahí con ustedes y podamos intercambiar impresiones y demás no veo ninguna pregunta esto significa quizás saludos Keila me dice José Tony en Facebook saludos para ti también José Tony Díaz si no hay más preguntas pues entiendo entiendo que lo cubrimos bien este tema me gusta mucho así que confío en que te lo estoy digiriendo así como que en arrojando es lo mejor lo mejor que puedo nada si quieres saber más de los servicios que tengo para ofrecerte puedes visitar heredarenpass.com allí comparto mi blog videos ahí está el podcast están los servicios que estoy ofreciendo y muchas cositas más incluyendo el curso para hacer el testamento a mano por si quieres ir dándoles forma a tu última voluntad de una manera detallada desde el conocimiento y desde el amor eso sería todo les abrazo les valoro gracias por acompañarme y nada como ustedes saben tu familia y tú merecen heredar en paz y para eso a tu disposición quedo me despido que tengan buenas noches gracias